Esa que tú sueles ofender, suponerme más que tú, que eras mi mujer Y aunque a ella le llames por otro nombre, de ella soy su hombre y hoy ella es mi mujer Porque me sientes y te vendes como víctima y docente Sabiendo que me tratabas como nada ante la gente, he cambiado yo no a ti Porque me sientes y te vendes como víctima y docente Sabiendo que me tratabas como nada ante la gente, he cambiado yo no a ti He cambiado yo no a ti Yo que le pedí hasta el viento que algún día valoraras mi amor Se creía perfecta porque no está desayulada Y hoy existe alguien que le puede hacer feliz Ahora todo es diferente, tengo a alguien que va locura y que comprende lo que sufre un corazón Alguien que no busca, que no justifica, que no busca excusas Alguien que te adota para encontrar la solución En cambio tú a nadie le cuentas la verdad Porque me sientes y te vendes como víctima y docente Sabiendo que me tratabas como nada ante la gente, he cambiado yo no a ti Porque les mientes y te vendes como víctima y docente Sabiendo que me tratabas como nada ante la gente, he cambiado yo no a ti ¡Cantamos dos! ¡En cambio yo no a ti! ¡En cambio yo no a ti! ¡G Xavier! Mi vida es aquí, lejos de ti Voy a morir, ay cómo vale Mi vida es en mí, no Desde esa noche nunca más volví a reír Llego dentro de la vida y volvemos a mi piel Parece que ahora siento en ti Que he perdido para siempre Y tú te veo que me enseñes a vivir Si cada noche te vuelvo a recordar Tu amor, tu vista a Dios Ay, tu cariño me va a morir No puedo más vivir sin ti Lejos de ti voy a morir Lejos de ti voy a morir Ay, cómo duele vivir sin ti Lejos de ti voy a morir Ay, cómo duele vivir sin ti Y cómo duele vivir sin ti Y cómo duele vivir sin ti Y cómo duele vivir sin ti